Bueno, tenemos un móvil con Luis Gazulla, este caso tremendo, tenemos un último momento con el papá de Joaquín, este jovencito, falleciste niño casi, porque fallecido, que lo encontraban en Palermo con un golpe de la cabeza, que realmente es un misterio, una cosa tremenda, así que vamos a ver, está Luis Gazulla con Nicolás, el papá de Joaquín. Hola Nicolás, Maju Lozano lo saluda, ¿cómo le va? Hola Nicolás, antes que nada, bueno obviamente gracias por el móvil y el abrazo más grande y más sincero Nicolás, yo no puedo imaginar el momento que ustedes están pasando, ¿qué es lo que saben? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Tienen alguna explicación? ¿Saben algo de lo que pudo haber pasado con Joaquín en sus últimas horas? Bueno, te explico Maju, primero que estamos muy mal los dos, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hablar con vos, todavía no tenemos los resultados de la autopsia, pero ya nos dieron la autorización para retirar el cuerpo, él apareció en una plaza con un golpe en la cabeza y uno en el pecho, eso es lo que sabemos hasta ahora. Eso es todo lo que saben Nicolás, nadie vio nada, nadie se acercó a declarar, no hay testigo, no hay nada. No, no tenemos testigos, no tenemos nada, por el momento, por el momento nada, pero ya tenemos la autorización para retirar el cuerpo. ¿Tienen idea Nicolás en qué momento, más o menos el horario? Digo, porque es un lugar de Palermo tremendamente transitado, digo a lo mejor... El horario fue entre las 7 menos cuarto y las 8 y cuarto. Claro. Digo, alguien que pudo haber pasado por ahí, que haya visto algo, que algo le haya llamado la atención, es un escenario que todo el mundo va, viene, entra, sale... No, no sabemos nada, es una plaza muy concurrida, hay canil, gente que va a trotar y demás y no sabemos nada. Ahora, Nicolás... No tenemos ningún tipo de testigos. Nicolás, Joaquín se fue de la casa de ustedes y después, ¿qué es lo que pasó? Él se fue a la casa a las 7 menos cuarto, a las 7 menos cuarto para ir a la facultad. Sí. 8 y cuarto hay un informe del SAME que estaba sin síntomas vitales. ¿Quién lo encuentra a Joaquín? ¿Cómo? ¿Quién lo encontró en la plaza, Joaquín? La policía. Directamente la policía. La policía. Ok. ¿Y tienen alguna información preliminar de la autopsia o todavía nada, estos golpes? Solamente los golpes, nada más. ¿Faltaban cosas? Perdón, ¿le faltaban cosas? Sí. Faltaba un teléfono y una tablet. Nicolás, ¿sabés qué tipo de golpes tenía Nicolás o con qué elementos le pueden haber proporcionado los golpes que tenía? No, no se sabe quién le pudieron haber proporcionado esos golpes. No se sabe nada todavía por el momento. Es verdad que él había pintado algo en la pared de su habitación. Sí, sí, es verdad. ¿Qué es lo que escribió puntualmente? En el momento, no me acuerdo, que estaba, que quería ir a su casa y no sé qué. Algo así, no, de yo soy yo. No acuerdo en ese momento. No, está bien, está bien, Nicolás, no te preocupes. Sí, sí, no, no. No, no te preocupes. No te preocupes. ¿Quién lo acompaña a usted hoy con este terrible momento? ¿De dónde agarra o saca fuerzas para contenerse? De mi familia y amigos. ¿Cómo está tu hija, Nicolás? Porque también la hermana de Joaquín... Ella está bien, ella está bien en el momento, ¿sí? Y bueno, y tengo a mi mujer que en este momento no está bien y tengo que ir a contener. Y Nicolás, ustedes fueron a declarar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hemos ido a declarar hoy. ¿Tienen idea por dónde...? Ahí es cuando me dieron el informe que se podía retirar el cuerpo. ¿Qué les preguntó la policía? Oh, de todo. ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Un montón de preguntas. Estuve tres horas ahí adentro. ¿Se sabe si hay alguna cámara que lo haya visto en el momento previo a la muerte de tu hijo, Nicolás? Han pedido cámaras y todavía no se sabe nada. La frase de la que hablábamos recién es, este soy yo, quiero volver a casa. Usted debe saberlo. ¿Estaba pasando por algún problema, Joaquín? Sí. No, ninguno. Ninguno. Eso fue lo cierto, eso es lo que había escrito. ¿Nada que a ustedes los haya alarmado de su comportamiento, de con quienes se juntaba? ¿Nada que hubiera llamado la atención? Nada, nada, nada. Nada, tenía un solo amigo con el que iban a hacer gimnasia, nada más. Eso quería preguntarle, Nicolás. ¿Cómo era su círculo de amigos o de amistades? ¿Tenía novia? ¿Tenía un solo amigo? ¿Por qué tenía un solo amigo? No, no tenía novia, tenía un solo amigo que iban a hacer gimnasia solamente. ¿Y el vínculo con usted, Nicolás, cómo era con su hijo? ¿Era un chico comunicador? ¿Podía hablar con él? ¿Tenía diálogo fluido? Ahora, Nicolás... Sí, 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 hablábamos mucho, de todo, ¿eh? Muy, muy fluido, muy bien el diálogo, no, normal, bien. Él había quedado afectado porque su hermanita había desaparecido también unos días. Él estaba mal con ese tema, estaba preocupado. Sí, 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 pero el otro día se lo vio muy bien y después el otro día, cuando se fue a la facultad, pasó lo que pasó. Una locura, Nicolás. Estaba lo más bien él, ¿eh? ¿Hay alguna conexión entre...? Más que te pido. Sí, tranquilo, Nicolás. Le agradezco mucho, mucho, mucho a este móvil y un beso, obviamente, para toda la familia. Y ojalá, ojalá que muy, muy, muy pronto se aclarzca esta situación para que puedan empezar a tener un duelo de su hijo en paz. Dale, muchísimas gracias. Un beso enorme, Nicolás, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hablábamos con Nicolás, el papá de Joaquín, este niñito que... La plaza de Medrano y Costa Rica. Medrano y Costa Rica, una plaza recontra con Curría, que todo el tiempo hay gente que entra, que sale con los perros, que va a trotar. No, es que hay un montón de cámaras más. Un montón de cámaras. Así que ojalá pronto aparezcan testigos, gente... Viste que por ahí hay algo cotidiano que no le llama la atención y después te enterás y hacés como un hilván. Ah, yo pasé, entonces lo vi. Apareció con un golpe en la cabeza, un golpe en el pecho, un niño que no se sabe más que eso. Bueno, a lo mejor con la investigación de los últimos llamados, los mensajes, tremendo. Gracias.